Hola y bienvenidos a nuestro sexto episodio de Introducción al Desarrollo de Argento Online. En este caso vamos a hablar de formularios, módulos y clases. Cómo funcionan y cómo los podemos utilizar. Ya estamos terminando con la serie de Introducción al Desarrollo de Argento Online. Por lo tanto les recomiendo que si no han visto los episodios anteriores vayan a verlo porque no van a entender mucho de qué es lo que vamos a hacer ahora ya que se supone que tienen todo adquirido de los episodios anteriores. Así que arranquemos con este episodio. Como ya venimos viendo a lo largo de todos los episodios, los formularios son la parte visual de la programación. Allí podremos poner componentes solo con cliquear y colocarlos a nuestro gusto. Y todos tienen propiedades que nos permiten personalizarlos, ya sean visualmente como de comportamiento. Por ejemplo, el formulario tiene propiedades. Las propiedades las podemos encontrar aquí abajo. Para hacer más elegante nuestras pruebas, vamos a cambiar la ubicación en la que se visualiza el formulario, poniéndole en Startup para que aparezca centrado a nuestra pantalla. De lo contrario aparece en una esquina superior. También podemos cambiarle el color de fondo yendo a Backcolor y le ponemos un otro color para poder probarlo. Vamos a ponerle verde y de esa forma tendríamos el formulario con el color y la configuración de que aparezca centrado al ejecutar. En las propiedades podemos encontrar muchas cosas interesantes y van a depender de cada componente. Si ahora revisamos el botón que acabamos de crear, vamos a ver de que si bien tiene propiedades diferentes, comparte algunas. Por ejemplo, tenemos Backcolor, que es el color de fondo. Vamos a ponerle un color de fondo diferente. Vamos a ponerlo verde, pero como pueden ver, no se aplica inmediatamente. Tiene un comportamiento que requiere de otro cambio, que es que requiere ir al estilo y cambiar estándar a gráfico. Y ahora se va a poner de color verde. Ahora vamos a crear un segundo formulario. Para eso vamos a hacer segundo clic en la parte de proyecto, agregar formulario. Visual Basics nos va a sugerir otros diseños como prediseños de formularios, pero nosotros solamente queremos un formulario nuevo, así que le decimos abrir. Voy a editar las propiedades de este formulario para que tenga un color de fondo diferente. Voy a editarle también la posición para que aparezca centrado. Y también, para que sea más fácil en las pruebas, voy a cambiar el tamaño del formulario arrastrándolo desde la esquina inferior derecha. Ahora, cuando ejecutemos la aplicación, siempre veremos el primer formulario y no el segundo. Para cambiar esto, podemos ir a Proyecto, Propiedades, Objeto de Inicio, Formulario 2, o Form 2, que es el nombre que tiene aquí. Al hacer esto, vamos a ver que se ejecuta el segundo formulario. Lo más probable es que no queramos utilizar un formulario a la vez. Para llamar al segundo formulario desde el primero, vamos a volver a dejar el primer formulario de inicio, que inicio aquí. Vamos a crear dentro de este botón, vamos a cambiar el nombre, también podemos hacer eso. Y vamos en el código, dentro del botón, a poner Form2.show. Ahora, cuando ejecutemos el primer formulario y le hagamos clic en el botón, vamos a poder ver el segundo formulario al mismo tiempo. Sin embargo, aquí empieza a tomar dominio de las acciones Visual Basic. ¿Por qué digo esto? Porque ahora, para cerrar el proyecto, no importa si cerramos el primer formulario, sino que tenemos que cerrar todos los formularios. Fíjense que puedo tener este abierto, puedo cerrar este primero, no se va a cerrar, pero cuando se cierra el último, ahí sí se apaga la aplicación. Esto es una condición que utiliza Visual Basic, por lo tanto, si yo llegara a tener un formulario no visible, puede ser que no pueda cerrarlo o que quede abierto. Para evitar esto, tendría que convertir, por ejemplo, el formulario 1 en mi formulario padre. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le pase a este formulario, le va a pasar a todo el proyecto. ¿Cómo puedo hacer que se cierre la aplicación cuando cierre este formulario y no el segundo? Entramos dentro del código. Estando dentro de formulario form, vamos a buscar el evento Unload. El evento Unload quiere decir el evento de descarga, cuando el formulario este se descarga, se termina. Lo que vamos a poner es la palabra End. El código End, así, solo, lo podemos tabular también, el código End nos permite cortar toda la aplicación en cuanto se ejecuta esto. De esta forma, si yo tengo dos formularios, cierro este y se cierra completamente la aplicación. No importa el segundo, importa el primero, que es el padre. También podemos cerrar un formulario por elección y no toda la aplicación. Para eso, tenemos que utilizar otro comando que se llama Unload. Vamos a probarlo. Vamos a crear un nuevo botón. Y vamos a poner texto. Cerrar form 2. Le vamos a poner otro color también. Y lo que vamos a poner adentro es Unload form 2. Ahora, cuando nosotros tengamos el formulario abierto, podemos utilizar este botón y estaríamos cerrando el segundo formulario. Siempre que lo hagamos, va a salir centrado por las dudas de aviso. Incluso cuando ya lo tenemos abierto y le decimos volver a mostrar show, vuelve a centrarse. Por lo general, en el Argentum, muchas veces, en lugar de cerrar el formulario, simplemente lo ocultamos. Para hacerlo, para ocultar un formulario, utilizamos una función llamada Hide. Vamos a crearnos otro botón y vamos a poner un color, ocultar form form 2. Como es este comando Hide, es form 2.gide. De esta forma. Y ahora, cuando lo abramos, podemos también apretar este botón y va a aparecer como si lo estuviéramos cerrando. Va a aparecer que lo estuvimos cerrando. ¿Qué diferencia hay entre cerrar el formulario y ocultarlo? La diferencia es la información que está en el segundo formulario y el uso de memoria. Por ejemplo, vamos al segundo formulario y vamos a crear un campo de texto. Aquí las propiedades del texto son diferentes. En text le vamos a poner, le vamos a dejar vacío, por ejemplo. Le vamos a dar play. Vamos a abrir el formulario. Vamos a poner hola aquí. Si yo cierro el formulario y vuelvo a abrirlo, hola ya no está en el texto. Si yo pongo hola acá y lo oculto, al volverlo a hacer aparecer, el formulario seguía en memoria y seguía con los mismos datos. Por esa razón, cuando yo oculto un formulario, no lo estoy descargando de memoria, sino que se queda guardado en la memoria. Y bueno, no estaría perdiendo los datos. Solamente si se cierra el formulario, estaría perdiendo los datos. Por ejemplo, si yo presiono la X, estaría como si entrando a ejecutar. Por lo tanto, voy a perder el dato. ¿Lo ven? Para yo no perder el dato o impedir que esa ventana sea cerrada, puedo hacer lo mismo que hice en el formulario 1 en el evento del cierre. Me voy al evento de cierre del formulario 2. Y lo que voy a hacer acá no es simplemente decirle que se oculte, sino que voy a cancelar la operación de cierre. Le voy a impedir que se cierre, porque yo quiero que el dato se mantenga siempre. ¿Cómo se hace esto? Con el parámetro que tenemos aquí al lado. Entonces vamos a ponerle cancel igual 1. Y luego, como yo ya estoy dentro del formulario 2, yo puedo poner así, también no habría ningún problema. Como yo ya estoy dentro del formulario 2, yo puedo hacer referencia al formulario utilizando el comodín mi. Utilizando mi, si yo le doy punto, puedo ver las mismas acciones que si estuviera refiriéndome al formulario 2 estando dentro del formulario 2. Mi en el formulario 2 se refiere al 2, y mi en el formulario 1 se va a referir a sí mismo, al formulario 1. Bueno, si yo ahora le doy play a esto, y escribo algo, si yo lo oculto, funciona perfecto. Si yo lo cierro, vamos a cerrarlo primero con la X, si yo lo cierro con la X, van a ver que no se cierra, no se pierde el dato. Y si yo lo cierro con el cerrar, adivinen qué, tampoco se pierde, porque yo estoy cancelando el evento de cerrar. Siempre estoy cancelando el evento de cerrar. No importa si viene por la acción de cerrar o la acción de ocultar, yo siempre lo estoy cancelando. Entonces la ventana nunca se está cerrando realmente, sino que queda guardada en memoria con los datos que yo le ingresé. Otra opción que tenemos con los formularios es la de acceder directamente a sus componentes o a sus procesos desde otros lados. Por ejemplo, si yo quiero cambiarle el texto a este campo desde el formulario 1, puede ir acá. Vamos a crear un otro botón. Le vamos a poner otro color. Y lo que vamos a hacer acá adentro es del formulario 2 el controlador text 1 y el texto que sabemos que viene vacío le vamos a poner inicial. Le vamos a estar editando desde el formulario 1 un campo en el formulario 2. Si yo ahora le doy play, yo le estoy mostrando la ventana y presiono acá, lo van a ver en tiempo real y van a ver que aparece la palabra inicial, que es el campo que yo estoy editando. Ahora, si yo hago esto antes de verlo, igualmente lo está haciendo. Así que cuando yo vea el formulario, lo voy a tener ya cargado. Algunas veces, Visual Basic te obliga a tener el formulario a la vista para poder inicializar algo, generalmente con propiedades gráficas. Así también como podemos editar componentes y valores dentro del otro formulario desde otro lado. También podemos ir al código de este formulario 2. También podemos entrar por acá, ver código. Y podemos crearle un sub aquí dentro, tranquilamente. Sub, misub. Y que va a ser un mensaje que diga soy un sub. Ahora, para acceder a misub, puedo ir al formulario 1. Lo voy a usar acá en el inicializar. Y voy a hacer que ejecute misub. ¿Cómo hago eso? Fon2.misub, el nombre de nuestro proceso. De esta forma, cuando yo presiono clic acá, se está ejecutando el código que está en el segundo formulario. Acá no voy a ver ninguna diferencia, pero fíjense que misui, un sub, está viniendo desde otro lugar. Esta habilidad de compartir datos, códigos, eventos entre un formulario y otro también nos sirve para variables. Así que, si nosotros queremos hacer una variable acá, la única diferencia es que tiene que ser explícitamente pública. Si la variable dice dim ejemplo as string, esto no lo podemos encontrar desde el form 1. Podemos probarlo. fíjense, punto eje no existe. Para que esta variable sea utilizable desde fuera, necesitamos decirle que es pública. Ahora que esta variable se llama, que se llama ejemplo es pública, desde el form 1 sí la vamos a encontrar. Y le vamos a poder asignar el valor que nosotros queramos. Y esto no nos va a generar ningún tipo de problema. Ahora que vemos esto de los permisos, también podemos ir y obviamente este misub que teníamos acá lo podemos pasar a que sea privado. Tranquilamente si ponemos la palabra private, ya nadie fuera de este formulario puede tener acceso a misub. Podemos comprobarlo que desde aquí obviamente no vamos a tener acceso. Misub ya no existe entonces no nos va a dejar acceder. Además de los formularios tenemos otros elementos. Otro elemento bastante utilizado en la programación de Visual Basic son los módulos. Vamos a crear un módulo. Para eso nuevamente podemos ir a proyecto, agregar módulo o también podemos ir por acá arriba agregar módulo. De las dos formas son posibles. En este caso no hay muchas sugerencias un módulo es simplemente un módulo así que podemos abrir. Se crea el módulo y los módulos son enteramente código. No tienen una parte visual un entorno visual no tienen componentes no tienen elementos visuales por lo tanto nos sirven para toda la parte de lógica y de procesos. Aquí obviamente se cumplen las mismas reglas que teníamos en los formularios del public y privado con una diferencia y es que las variables que están declaradas o las funciones que están declaradas dentro de un módulo no requieren que se especifique cuál es el módulo. Básicamente todo lo que hagamos acá adentro se vuelve global al proyecto. Por ejemplo vamos a crear una variable public que se llama mensaje y como es public y está dentro de un módulo nosotros podemos decir a cualquier lugar del código vamos a hacer un nuevo botón para módulo le vamos a poner otro color y lo que vamos a hacer acá es podemos hacer así y esto sería suficiente porque mensaje es global para todo el sistema entonces yo lo ejecuto no va a haber ningún problema no va a causar ningún error también podría por ejemplo tirarlo en una ventana para poder ver el mensaje perfectamente queda guardado obviamente a veces porque tenemos muchos módulos y queremos saber de dónde viene cada lado nosotros podríamos ponerle el nombre y no habría ningún problema de esta forma también podemos acceder y verlo y verlo da igual la forma pero a veces si de golpe tenemos la misma variable el mismo nombre de variable en un lado que otro nos convendría utilizar el nombre del módulo los módulos además obviamente las declaraciones de este tipo también es un lugar donde se guardan constantes los enums que vamos a ver después y la declaración de librerías no se pueden declarar librerías dentro de los formularios solamente dentro de los módulos eso también lo vamos a ver en una próxima lección por último vamos a ver lo que son las clases los módulos de clases también llamados vamos a agregar módulo de clase aquí también tenemos otras opciones pero módulo de clase normal y corriente en un principio son muy parecidos a los módulos se ven muy muy parecidos sin embargo aunque intentemos declarar variables públicas acá adentro no van a ser accesibles desde fuera miren le vamos a poner un nombre que ya vemos que va a ser interno y ahora esto no lo podemos acceder desde ningún lado vamos a hacer un botón también aquí para probar la clase si nosotros queremos acceder a esto ¿cómo lo hacemos referencia? no así no existe le damos play no existe y si intentamos utilizar el nombre class1 tampoco existe o sea no tenemos forma de acceder a eso que se supone que es público ¿cómo podemos acceder a la variable que se supone que es pública dentro de clase? ahí es donde entra lo que es justamente una clase las clases son tipos de objeto esta es la parte de programación orientada a objetos bueno acá justamente las clases son lo que hacen más referencia a esto ¿qué quiere decir que es un objeto? quiere decir que puede tener comportamientos propiedades únicas que son de ese tipo de esa clase de objeto y además se le debe asignar a variables para poder utilizarlos por eso si vamos al código del form1 acá donde no pudimos utilizar el interno para utilizar esto tenemos que crear una variable vamos a poner el nombre clase y tenemos que utilizar el comodín new porque si no no vamos a poder utilizar la clase las clases se tienen que inicializar siempre class1 ahora este objeto que está guardado esto es como una estructura es un mapa y ahora está en esta variable esta variable maneja o tiene este mapa quiere decir que ahora si yo pongo clase punto y ahora tengo acceso interno ahora si puedo meter un dato aquí y también puedo mostrarlo cuando lo ejecutemos podemos ver que perfectamente guardo la variable y no hubo ningún problema en el código esto se va a entender más con un ejemplo que vamos a hacer ahora que es un poquitito más extenso pero sigue siendo sencillo para que lo puedan entender vamos a borrar esto de acá vamos a la clase y vamos a programarnos un sistemita pequeño no necesitamos variables públicas acá vamos a usar todo privado vamos a hacer un private y nombre que va a ser tipo string vamos a hacer un sistema como de nombrar el PJ viste nombre y clan bueno así pero con una clase private y clan que es de tipo string nos vamos a poner una un sub público para inicializar esto recibe dos datos uno es el nombre que es obligatorio y uno que es opcional que es el clan entonces tenemos una nueva un nuevo sub que recibe un nombre y un clan podemos acá validar datos if nombre si no ingresa ningún nombre le podemos dar un mensaje de error podemos terminar la aplicación acá y cuando está inicializado lo que vamos a hacer es guardarlo en estas variables privadas que hicimos ahora ya tendríamos inicializado acá para poder utilizar esto vamos a hacer otra esta si va a ser una función public function mostrar nombre y esto va a revisar si nombre está declarado o sea si y nombre está declarado porque quiere decir que no entró al iniciar y nombre está vacío entonces le podemos decir clase no inicializada y terminar y terminar con toda la aplicación y acá simplemente tenemos que armar la respuesta por ejemplo vamos a hacer que sabemos que siempre va a haber un nombre porque es obligatorio pero no sabemos si siempre va a haber un clan entonces podemos poner acá if y clan distinto de nada o sea hay un clan si ingreso un clan va a ser nombre es igual a nombre y espacio y clan y cerramos aquí para tener esto y el de esta forma nosotros ya ahí tendríamos una clase en donde si o si cuando ingresa cuando se inicializa tiene que inicializarla poniéndole un nombre y un clan y luego tenemos esta función que va a ser propia para los datos que tiene acá vamos a ir a la prueba a este botón que habíamos hecho y vamos a hacer dos PJ para probar podemos hacer tres incluso para hacer eso podríamos crear una variable por cada PJ pero justamente ahí es donde viene el truco de las clases y es utilizar arreglos arrays vectores para hacer esto por ejemplo ponemos dim PJ de uno a tres porque suponemos que tres está bien y esto lo ponemos todo de tipo clase uno el nombre de la clase se puede editar acá cambiándole el nombre nada más igual que el módulo que se puede editar acá el formulario es una propiedad más vale lo que vamos a hacer acá es vamos a inicializar dos cal PJ vamos a inicializar el PJ uno iniciar le vamos a poner de nombre Pedro le vamos a poner de clan lo más y vamos a hacer otro segundo PJ y lo vamos a inicializar como José y el tercer PJ no lo vamos a poner vamos a ver qué pasa si hacemos un MSG box un mensaje de esto vamos a hacer del primer PJ mostrar nombre mostrar nombre y el segundo y así vamos a hacer con los tres para ver qué es lo que va a ir respondiendo de esto ahora si le damos play clickeamos y vamos a ver que nos arma correctamente el Pedro Lomas el José y el último le va a decir que no está inicializado porque nunca le hicimos inicializar de esta forma nosotros podemos controlar el flujo directamente por las clases ahora cuando la presiona acá acuérdense que le había puesto un end tira error y tira end entonces corta completamente la aplicación en Visual Basic obviamente existen más tipos de archivos aquí podemos ver que hay formularios MI controles de usuario propiedades webclass incluso podemos meter recursos gráficos aquí dentro pero los que más frecuentemente se utilizan en Visual Basic son estos tres formularios módulos y clases entender cómo están relacionados entre sí es fundamental para entender cómo vamos a organizar el código o cómo está organizado ya mismo el código adentro de un proyecto de Argento Online por lo general vamos a incluso encontrarlos mucha cantidad de módulos pero como les dije los módulos son simplemente lugares de código que es la parte más sencilla de toda y realmente no le di mucho fondo acá porque vamos a seguir viéndolo más adelante porque tiene mucho más tema obviamente con el tema de la declaración de librerías y eso lo vamos a ver en próximas lecciones pero es muy importante que entendamos que las cuestiones aquí son globales las cuestiones aquí se pueden manipular entre formularios es ese tema de ocultar no ocultar y bueno que las clases tienen estructuras que nosotros podemos decidir cómo va a ser el comportamiento qué cosas va a exportar qué cosas no armarlos en grupos podemos agruparlos haciendo a raíz de clases esto es lo más importante que hay que llevarse esta clase y bueno nos estaremos viendo en nuestra próxima clase bueno si este episodio les gustó ya saben no se olviden de dejarme un comentario de dejar su like de hacer lo que ustedes quieran ahí abajo con el suscribir lo que sea y no se olviden que debajo tienen un formulario para los expertos en Argento Online para sugerir las siguientes lecciones cuando terminemos con los fundamentos de introducción al desarrollo de Argento Online o sea esta es una parte que es la parte de introductoria que te da todas las bases necesarias para agarrar un código Visual Basic y entenderlo pero a partir de ese momento van a arrancar otro tipo de lecciones que son más específicas a determinadas versiones determinadas partes del código e ir entendiéndolas cómo funcionan y qué podemos hacer ahí en el próximo episodio vamos a hablar de las librerías externas cómo referenciarlas cómo se manejan los enums qué son los enums un tema que tampoco se había hablado hasta ahora y el tema de el control de archivos básicamente entender cómo se crean carpetas cómo se accede a una carpeta cómo se accede a un archivo más que nada cómo se escribe un archivo cómo se lee lo básico para que nosotros podamos manejarnos con archivos todavía falta para terminar con los fundamentos así que nos estaremos viendo muy pronto adiós a un archivo a un archivo ¡Gracias!